3, 2, 1, GO! 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 3, 2, GO! 1, GO! 1, GO! 3, 2, 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 GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 6, GO! 6, GO! 6, GO! 5, 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 GO! 6, GO! 6, GO! 5, GO! 7, GO! chingado esta puta visión nocturna no se ve ni vergas en cambio había un culero aquí en la tele a donde ibas hijo a donde ibas? querías acuchillar? no 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 en frente es muerto ahí viene otro ching dio la vuelta al me confié de que ahi estaba el pitufín me confié y me se dio la vuelta y me mato si? ya me volvió a fallar el micrófono sigue vivo a pinti el micrófono mamon i问 ching un saludo al asesin MC Travix Ay cabrón Fíjate pendejo que te van a matar Al Assassin's Creed Travix Luisa Cata Que este cabrón Otra vez ese cabrón Está campeando el pendejo Assassin's Creed Travix Luisa Cata Que lo conocí en el 360 Estaba a entrar En The Raven Army Pero pues Se fue para Playstation 4 Un saludote Un saludo a Sergio Martínez El líder del Gran jefe de ahí De The Raven Army Empezaron muy fuertes Aquí en Hardline Pero de repente ya sus miembros Ya dejaron de jugar Mucho aquí Ya no me he topado con Con miembros de Trar Aquí en Hardline Y en 360 Un saludote para todos ellos Muy buenos recuerdos De cuando estaba ahí En ese clan Empezamos en Battlefield 4 Estuvo muy buenos Muy buenos tiempos Esos Son arriba los culeros F*** malo, todo va ahí arriba Arriba a mí, güey Mames, f*** malo, me caga Tienes que andar, cuidado de los p*** camperos el muerto maté al asasins de seguro le gusta el juego de asasins creed a mi también me fascina ese pinche juego de asasins creed bueno, los que me gustan nada más es el 2 y el 3 y el 4 nada más, tan perrones el sindicato no lo he jugado, no sé cómo esté cabrón, aquí hay un chingo se metió un güey ya lo mataron escucha con la mina trampa te dijo, no me, no me está perdón, no me está yendo tan mal pero lo mataron mira, como aquí están ya campeando mirate cómo hablan los estos de aquí Sniper, look alive me mataron muerto ay cabrón, me están tirando corre, 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 corre aquí estabas muerto al lobo solitario lo maté revivel 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 lo viento es muy limpio, no me ames, puto médico eso no sé, seguro de haber sido el que está en mi patrulla que trae el médico, no el pinche médico ese pendejo del de la patrulla que no me dio ni madre hay miedo muerto me maté un patrulla ay cabrón ahí está otro no mames están atrás de nosotros también no mames muerto muerto mis mames no me van a hacer unos putas al el otro quince tu madre asistencia no más muerto y me quedé sin balas, no manches, no madre, con la pura magnum 44, y yo con pistolas, si con las pinches y metralletas, soy manco, ahora con las pinches pistolas, vamos a tener que esperar a que maten a alguien o a que, porque no hay nadie con apoyo aquí, con el forcer no hay nadie, puro médico y mecánico y francotirador, perdón, voy a tener que esperar a que maten a alguien o que alguien esté muerto para poder agarrar el arma que trae, este no dejó su arma tirada, no manches, pinche mapa está chingón, la verdad, mucha gente se queja, lo que si no me gusta es la pinche visión nocturna, porque me encandila bien culero, aquí en el 360 se miraba mejor la visión nocturna, la tengo mames, la quise poner y que me encandila todo bien, culiaron mis ojitos, la pinche pantalla, que guabel, ay perdón, no, no hay nadie, no puedo encontrar a nadie, aquí hay uno, aquí hay uno, ay cabrón, corre, 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 no, no mames, pa' acabar la pinche rifle francotirador sin mira, a ver, a ver, a ver, a ver, ya están de frente, ya están de frente, ah, no mames, ay cabrón, no mames, eso que no me gustan los pinche francotiradores, eh, interrogado, sí, interrogado, sí, les digo, ya me volví a fallar el pinche micrófono, vamos a escuchar, hijo de tu puta madre, como un candito está muy bueno, déjala, apago, mejor veo, mejor así, yo lo que he notado es que mucha gente usa ya el rifle de franco tirador sin mira porque como que ahí hay un truquito de que como que la bala no cae tanto con el sin mira por eso lo usan sin mira cambio de clase el mecánico y hombre que se respetó a su tacita de baño aquí anda uno mira y ese güey no lo mata muerto a la verga buena buena ah se llama latam latam strike force así se llama el el clan este el clan en el que está luís latam strike force tiene buen nombre me late así se llama el clan ese clan está reclutando señores por si quieren clan en es un clan ahí mero o si quieren otro clan pues está mi clan revolución latina pero pues yo casi no tengo miembros aquí jugando en harlan todos juegan pinche bate 4 pero pues como yo fundé el clan tengo que serle fiel a mi clan verdad bueno no encuentro a nadie no manches todos porque 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 todos están campeando más allá de mi pero no por cierto no perdón güey he muerto al mismo güey atrás de mi no se regresó al otro muerto Acá está otro Vamos a interrogar a este Ay güey era Daniel el del clan de Luis Perdón El de que fueras tú Chinda con la madre Corre güey No se ve Esta cosa es muy buena para largas distancias también Pero No se ve Contra un pinche Franco no Bueno si a veces he ganado pero Cuando el Franco se sabe usar el rifle Está medio cabrón No me acuerdo por acá No se ve No se ve Está medio cabrón que están ahí. Mira nomás, ahí están todos, man. Un pinche francotirador. Ay, puto, me lo casi a matar. Ah, no, fue otro. Y lo malo es que cuando spaneé a uno, ya los mataron. No dejen vengarse a uno. Esta puta visión nocturna que se me iba a quitarla, no mames. Mejor me debería de haber equipado el, la tacita de baño. Sí, les dije. Ya los mataron a todos los weyes que estaban aquí. Un saludo a mi amigo Damikyu. Damikyu 98, cabrón, no más porque quieres jugar con el con el Illuminatus, no manches. Chale, pinche Damikyu. Juega conmigo, wey, vamos a jugar Highline. Ah, cabrón, a salir de mi mapa, no me encanta. coming yo. Y ya. No lo puedo, no me lo puedo poner a tiro el wey, vamos a ver que pedo, me lo ganaron, no puedo estar pensando como le iba a llegar, jajaja Matedo, muerto, otra vez mate al fantasma, al ghost Pero es que andan varios, puta madre no veo ni vergas con pinche granada de humo no mames, vi todo blanco No hay, no manches jotka ay 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 mary co reviv RPG , por tu culpa me mataron y no me reviviste Vida de luz, ah, vale verga, pinche visión nocturna, se me olvida quitarla, no manches. Ah la verga, pinche puta capturadora, valla verga, chinga tu madre, no lo vi, no lo vi. y acuchilló a mi compañero pinche visión lo tomas me voy a quitarla de hecho lo que me falló ahorita no fue la puta capturadora la puta computadora tengo que comprar una nueva ah no mandes me voy a quitar los molotovs creo que no puedo subir por aquí asistencia asistencia ese era mío asistencia otra vez no mames hasta el pasto los protege asistencia otra vez no me voy a quitarla tan buena la balacera tan buena la balacera no manches tierras remotas se llama este en español este pinche mapa night woods o black woods en el día muerto este mapa está muy chido el mapa pero como que lo hicieron para los que les gustan los pinches francotiradores los tiradores no es muy campero este pinche mapa la verdad está bien como el bloque en TST aunque la verdad el campero es campero y y él va a encontrar lugares para campear aun así los desarrolladores no pongan no pongan lugares para campear él los va a encontrar así es de que cualquier pinche mapa es campero nos está quemando asistencia muerto se quemó a un güey o qué pedo lo mataron es un güey acá arriba aquí andan pelmos aquí andan muerto chinga 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 Me valió verga. Había revisado un poquito más. Había revisado un poquito más ahí. Pero no, me valió verga y me fui. Pinche visión nocturna, es que no la quito. Me valió verga y me fui y me dio por la espalda. Todo buen pendejo. Me fui nomás. Nomás era el pinche... Puro pinche rifle de francotirador, no manches. No nananì. Puro pinche rifle de tops. Están tirando de allá de enfrente. Ahí está uno. Correcto. la partida ya se va a acabar no muerto hay puto de gente que se puede aquí bueno amigos eso ha sido todo por ahí espero les haya gustado 26-11 este el y y y